Hola, hoy vamos a compartir cómo hacer un deshidratador de plantas a partir de envases reciclados. Existen este tipo de envases con ciertas perforaciones en las cuales se venden algunos productos. Los podemos colectar y usarlos para deshidratar nuestras plantas. Aparte del envase, vamos a necesitar papel absorbente y una tijera. Simplemente cortamos el papel a la capacidad que pueda tener el fondo de nuestro envase. La finalidad es que el agua que desprendan nuestras plantas en su proceso de deshidratación sea absorbida por el papel. Para el ejemplo, vamos a usar la cáscara de una hoja de gel de aloe vera que previamente le hemos extraído la pulpa. Esta hoja la cortamos el día de ayer, extrajimos su pulpa y vamos a colocar a deshidratar los trozos de la hoja que cortamos. De esta manera. La distribución la hacemos de tal manera que las hojas no se superpongan y permitan que se deshidraten más rápido. Como les comenté, estas las cortamos ayer. Acá tenemos algunas que ya comenzaron su proceso de deshidratación. La hoja de aloe vera tiende a enrollarse. De igual manera, hemos hecho el mismo procedimiento con varios envases. Lo más recomendable es colocar la parte de la pulpa que quede expuesta y sea más fácil para ella secarse. Si no disponemos de mucho espacio donde queremos deshidratar nuestras plantas, estos envases nos permiten hacer un apilamiento de ellos y así tendremos más hojas para deshidratar. ¿Dónde colocamos estos envases? En un lugar donde haya una buena ventilación, que tenga iluminación, pero que no tenga luz directa que pueda afectar la planta y que tampoco sea tan oscuro. Bueno, sugerimos que transcurrida las 24 horas, abrimos el envase, damos vuelta a la hoja. Si el papel está seco, lo conservamos, si está húmedo lo cambiamos y volvemos a secar. Otra de las ventajas de este tipo de envases es que a medida que la hoja deshidrata, tiende a ser muy liviana. Y acá quedaría protegida de que alguna ráfaga de viento no las pueda dispersar del lugar de donde tenemos deshidratando nuestra plantita. Esperando que esta información sea de utilidad y la puedan aplicar.